Este lunes se realizó un nuevo comité policial liderado por la Delegación Presidencial Provincial en Loa, destacando la detención por parte de carabineros de 38 personas y 6 detenciones por la PDI, con un total de 44 detenciones, gracias al trabajo conjunto de ambas policías. Las principales estadísticas y que hay que destacar de la semana que acaba de pasar, tienen que ver con que hubo más de 40 detenciones por parte de ambas policías. La mayor cantidad de detenciones tiene que ver con controles, perdón, con órdenes de detención pendientes, lo que da cuenta de que también ha existido un aumento de los controles por parte de carabineros y de la PDI. Asimismo destacaron una investigación conjunta de la Fiscalía de Calama y la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, que permitió la detención de una banda que se dedicaba a la sustracción del cobre y otras especies desempresas de la zona. En total, se detuvo a 5 personas y se recuperó gran cantidad de barras y láminas de cobre, además de durmientes de ferrocarril, todo evaluado en más de 80 millones de pesos. También destacar que durante la semana pasada se detuvo a 5 ciudadanos, 4 de ellos chilenos, 1 extranjero, que fueron sorprendidos sustrayendo estrap de cobre perteneciente a Codelco. En el decomiso también se pudo constatar la presencia de camionetas robadas a la misma empresa y esto da cuenta del resultado de un trabajo investigativo que se estuvo llevando adelante por las policías y que va a ir deteniendo el robo de cobre que está afectando a la provincia. Estas acciones fueron el resultado de una labor coordinada entre Carabineros, la PDI y el Ministerio Público, donde destacaron que la mayoría de las detenciones que se han realizado son de personas con órdenes de detención vigente.